En Magallanes nací. Y soy curiosa de cachorrita. Por la ciudad y sus rincones iré de visita. Las calles, sus plazas, personas geniales. Y superaventuras. No basta y más en las perreaventuras de Mika. Hola, amigos. Voy a ayudar a mi mamá a lavar los platos del almuerzo. Hay que tener muchísimo cuidado al hacerlo. Los platos son muy... Parece que ese sonido viene de... Seguro es... Mika, te dije que no abrieras la llave del lavaplatos. ¡Se me olvidó, mamá! ¿Estás bien, Mika? Esa fue increíble y ¡guau! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Quién es, mamá? Es Adela. Una gaspiter. Y nos ayudará con el problema del lavaplatos. ¡Abra pago! Veo que llegué justo a tiempo. Bueno, Mika. ¡Manos a la obra! Increíble y ¡guau! Tienes muchas, pero muchísimas herramientas. Distintas herramientas para los distintos problemas que debemos resolver. ¿Y cómo sabes cuál utilizar? Primero vemos qué pasó con el lavaplatos. Si efectivamente es un problema de las cañerías o tal vez se tapó con comida. Eres como una investigadora privada. Tienes razón. Y es un problema que debemos resolver. ¿Vas a necesitar esta herramienta? La super llave inglesa. ¿La compraste en Inglaterra? Así se llama. Eres muy simpática y creativa, Mika. ¿Te gustaría ser mi ayudante? ¿Yo? ¡Me encantaría! Un gasfeiter es una persona que arregla las cañerías y llaves de agua y gas de la casa. ¡Y yo soy su super ayudante! Las tuberías de agua llevan agua potable para tomar y bañarnos. Luego todos nuestros desperdicios los botamos por el desagüe. Y las tuberías de gas transportan el gas que utilizamos para calentar nuestro hogar y poder cocinar. Si tienes un problema con tus cañerías o el gas, tu familia tiene que llamar a un gasfeiter experto. También puede ayudar el electricista, el encargado de arreglar los enchufes y las luces. También están los técnicos de internet y televisión por cable. ¿Cómo les fue con el arreglo? Lava platos funcionando perfectamente. Pero claro, no podría haberlo hecho sin la ayuda de Mika. ¡La super ayudante de gaspiter! Me alegro mucho. Tenemos otros arreglos que nos gustaría hacer, pero en otro momento. Anticiparse a los problemas es mejor que arreglarlos después. ¿No es así, Mika? Aunque es muy, pero muy divertido, es mejor que la cañería no explote. Lo bueno es que ahora puedes lavar los platos. Debo seguir investigando si hay algún otro problema que resolver. La super gasfiter también ayudamos lavando platos, Mika. ¿Y cocinando quequitos con chips de chocolate? Mmm, se me hace agua la boca. ¿No tendrás una fuga de agua? Me encanta que mi casa esté bien cuidada. ¡Vivan los gaspiter como mi amiga Adela! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Recattack lo mismo! ¿No lass야 apasionada, ¿o geb味, hermano? ¡Si me da la calabrita, ernestandos! ¡eluatran al bisogno!